A mí me da un beso en tu amor. Centenas de personas acudieron a la explanada del Parque Hidalgo para recordar la historia de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Cerca de 60 actores representaron la pasión de Cristo el pasado Viernes Santo. Por un momento pensé que no iba a acabar, no sé, no sé, es algo que te da fuerzas, que te da para arriba, que te da, que todavía, avíntatelo todo, ya no es tanto. O sea, como el ver lo que Cristo hizo por nosotros, no sé describirlo, la verdad es algo, una experiencia muy chida. El recorrido inició a las 11 horas del día viernes 3 de abril, en donde se manifestaron las 15 estaciones del Viacrucis, trayecto que tendría como destino final la terraza del Templo de la Virgen del Perpetuo Socorro. Sí, la verdad, mucha gente piensa que no golpean, pero la verdad sí, sí pegan con todo. No más que se concentra uno tanto que a ratos ni duele, que si tienen chance de acudir a algún grupo o algo, servirle a Dios, a la Virgen, adelante. Decenas de creyentes elevaron oraciones y cantos en un trayecto de casi 20 cuadras. El Viacrucis fue guiado por el sacerdote Eleacer Lara, cura de la parroquia de la Sagrada Familia, y representado por el equipo del pastoral de Viacrucis. Marcela Castellanos, para Cuarto de Guerra.